El tiempo no acompañó, pero eso no fue obstáculo para que numerosas personas se acudieran al casco antiguo para disfrutar de la segunda edición de La Noche Abierta. Todas las actividades que llenaron plazas y calles giraron en torno al mundo del libro. Los pequeños fueron protagonistas disfrutando de cuentacuentos o malabares, y artistas locales dieron a conocer su trabajo en los más diversos ámbitos. Pedro Romera fue uno de ellos, creando un mural muy acorde a la temática elegida. Es un libro abierto con muchas expresiones, muchas onomatopeyas que haré para realmente lo que expresa un libro, cualquier historia. Música, horarios ampliados y la implicación de los comerciantes en una iniciativa del ayuntamiento que busca sobre todo potenciar las compras en locales tradicionales del casco antiguo. Estamos haciendo una apuesta por el comercio de Marbella y queremos, además, los comerciantes están todos de forma muy activa participando en este evento. Queremos eso, que ahora que estamos con los más jóvenes, pues que las actividades, pues que vengan los niños con sus padres y que disfruten del casco antiguo, disfruten de las tiendas, que puedan ver los escaparates y que si no compren, que compren mañana o que compren pasado. Un desfile de moda en la calle Peral puso a la guinda esta segunda edición de La Noche Abierta. Música